Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de Cagas Y hoy chicos y chicas toca una batalla con un youtuber en este caso muy especial ¡Virus! ¿Qué pasa compañero? Yo soy especial ¿Qué tal? Bien, aquí estamos Bien, podría estar más contento, pero no Creo que me debes algo, me quiere sonar Me suena algo, te voy a enviar mi primer hijo de Counter Strike 2 Tú sabes lo que cuesta soltar un hijo, ¿no? Yo, bueno, si recordáis chicos y chicas, en un video de la semana pasada Nos apostamos nuestro primer cuchillo Y Virus me lo tiene que dar porque gané esa batalla Luego sacó un cuchillo de 2.000 dólares, eso ya no tiene mucha importancia Pero bueno, vas a recibir el primer hijo de Virus Mi primer hijo, ahí te va, enviado, ¿eh? Enviado Ya lo tienes Aquí lo tenemos, hombre, muchas gracias O sea, a ver, le puso nombre un alfanje Que no tengo alfanje Por cierto, Marvel Fate A ver, vamos a ver, el estado 0-0-1 Está bien, mi primer hijo Pues ahí lo recibimos Ok, pues ya están las deudas saldadas Y ahora lo que toca chicos y chicas Es darle caña a las batallas Que por cierto, os recuerdo que tenéis todos los sorteos para depositantes en la descripción Vamos a hacer 3 batallas, si te parece bien Yo creo la primera, tú la segunda y yo la tercera De hecho, vamos a hacerlo ¿Cómo decirlo? Increchendo Primero 1-1 vs 1 Luego añadimos un bot en tu batalla Y luego en la batalla final Van a ser tú y yo contra 2 bots Así que venga, voy a crear la primera batalla, Virus Tenemos 1.100 dólares Puedo darle a 300 dólares Y le voy a meter un poquito de suspense 305 dólares Privada Y la voy a hacer clásica, ¿vale? Hoy me siento ganador, Virus Tú no sé cómo te sientes hoy ¿Cómo te has despertado hoy, Virus? Yo hoy me he despertado, que no es poco A partir de ahí, lo que pueda pasar Perfecto Let's go Bueno, batalla, 1-1 No estamos en un ring, pero estamos en Kidro No estamos en el ring, ¿vale? Bueno, la verdad que... Es bastante lamentable la caja innos A ver, empieza de menos a más, ¿eh? O sea, acabamos con Ceres y Tarifa Que pueden pagar bastante ¡Uuuuuh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Joder, cómo ha enchufado, ¿no? Pero ya está pagando Vale, bien, bueno No se ha tocado la misma, creo Ya me toca ver Por el retrovisor ¿Eh? ¡La caja otaku! Dame Ok La hiperbestia a ti te va a soltar más Sí, 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 sí Claro Aquí el drama está Que ahora vienen las cajas En las cuales Puede ocurrir de todo Vamos a ver Vale, confiamos en Freya, ¿eh? Freya me cae bien, ¿eh? Me cae muy bien Ya no tanto Y Ceres Es que las cajas son de vouchers Sí, a ver, esto He metido un poquito gambling Para ver si sucede la magia Pero lo más normal Es que nos llevemos Tres vales gustosos A no ser Tarifa ¿Tarifa? No La verdad es que no Uff Se ha querido traer los White Lotus Bueno Batalla un poquito a medias Porque he ganado Pero he perdido dinero Ya que Batalla de 305 Me la he jugado Seamos honestos Me la he jugado 265 dólares que ganamos Virus Te toca La siguiente batalla ¿Qué te parece? ¡Joder! A ver Es mi creación Que nos podemos ir Con 10 euros El que gane Lo malo que le he dicho Que me siento ganador Cuidados de los peleares Pues a ver si es verdad A ver Esto es underdog Espero que no te sientas Esto es underdog Claro Vale Bueno Vale Bien puesto Bien puesto Lilo Bien Lilo Bien Lilo Hostia que encima es Lilo Tú Muchas gracias Lilo Vale A ver Es que te puedes ir fuera Con cualquiera de estas Con póker Ceres o Tarifa Te vas fuorísima Es que Vale Menos mal Bueno menos mal Espero que pague al menos Espero que Un te Ceres se suele portar Vale Bien Muy bien Virus Bien Bien Ah Loll Que me ha saltado el coche No me lo puedo creer Oh no Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Hostia No estamos tan lejos Y espérate en la cobra Cuida la cobra ¡Pum! Grande Black Bien Tío de verdad No me lo puedo creer Escúchame Me estaba haciendo foco Es que Es que te he dicho Que el experto ha ganado Loll Vale Uff En esta me soltó Me soltó el gugni Pero no me lleve la batalla Tío Buah Me soltó el gugni Y no te llevaste a la batalla No 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 me lo puedo creer Por 7 dólares No me lo puedo creer Me acaban de meter una vacilada Me cago en la puta de oro Me acaban de meter una vacilada En la última 2.000 dólares Hoy chavales Nos podemos ir de vacío Pero que sea esto El vídeo más espectacular De la historia Porque esta es la caja más gambler Que hay junto a la de tarifa Eh Poker Por tu madre Espero que me untes Pero en nivel loco Esto es clásico Pum Vale, bien Pum No está mal Ojo La freya La última es de gratis ¿No? La freya era para Para arreglar No te creas Hay un 10% Poker Hay un 10% Es que antes Ahora que lo pienso ¿Por qué pongo modo clásico Si antes me han untado? Soy tonto No lo sé Soy tonto Ahora que lo pienso Da igual Da igual Confía Confía Si aquí con que te suelten Los guantes o algo así Ya estás Bueno Va para ir bien No No, no, no A ver Es un 10% Por lo menos mil quinquitos Tiene que soltar ¡Hostia! Venga, va, tío ¿Esto qué es? Foxy, no me jodas, eh Tío, tío, tío Él está haciendo focus Black ¿Qué tal con tus 24 centígros? El día que nos reventaron Los bots ¡Boo! Escúchame Esto ya es demasiado ¡Qué! Escucha Ya me puede dar Un aglock Nah, escucha Es que ¿Qué nos tiene que dar? No sé La golana ¿Ves qué? Confío Confío, confío Joder ¿Por qué no has hecho el underdog? Puede ser underdog ¡Era underdog! Puede ser apunto underdog Joder Espérate ¿A qué? ¿Qué nos tiene que dar? O sea, que me tiene que dar Me ha superado 2.300 pavos Tiene que ser en esta Bueno El de la Pues no era underdog, eh Ah, bueno Pues sí, sí Bueno, sí, sí Este era el tímido Hubieras ganado tú Hubieras ganado tú No me lo puedo creer Estos son Tres mil seiscientos dólares Tío Escúchame Tengo el pecho partido Menos mal que nos hemos pasado los cuchillos así, ¿no? De verdad que tengo el pecho partido Bueno, chicos ¿Qué ha sido esto? Hemos ganado Este cuchillo Nos hemos llevado Qué puto dolor Qué puto dolor de día, eh Los bots nos han arruinado Virus Tengo que hacer una venganza Sí, tío, por favor Si la gente revienta el video a likes Habrá venganza contra los bots Porque nos acaban de atracar a mano armada En fin, virus Gracias por pasarte Y a vosotros, chicos y chicas Os recuerdo El sorteo de depositantes en la descripción Espero que tengáis mejor surfe que nosotros Y nos vemos Chao, chao Chao Mama Chao